Para el municipio de Tochimilco el rescate del ex convento de Nuestra Señora Santa María de la Asunción es primordial. A pesar de marcar en el calendario más de un año después del sismo del 19 de septiembre, los trabajos realizados por autoridades, especialistas y trabajadores de obra no han bastado para poner de pie este inmueble. Los ciudadanos son quienes principalmente muestran la nostalgia por su iglesia y es que este lugar recibía no solo a locales sino a turistas de todo el mundo. Miguel Campo Robles, párroco del ex convento franciscano, recuerda la tragedia que ocurrió el 19 de septiembre del 2017 y menciona la nostalgia que han vivido sus habitantes tras el cierre de su templo. Salí esa vez, tuve que salir, pero ya por la tarde me mandaron mensaje, me avisaron y yo pues no pensaba en la magnitud. Empezaron a mandar imágenes y entonces cuando llegué pues me di cuenta de la magnitud. O sea, yo lo pasé en otro lado, pero vi la magnitud de, o sea, tuve que salir de la casa, vivir en casas que me prestaron. Pues todavía no, pues dolida, pues sí, afligida porque realmente estamos en, o sea, tenemos incapacidad porque pues no tenemos tanto recurso económico para, entonces por eso la ayuda de la UNESCO, ayuda de INA, ayuda del gobierno del estado, de la UNAM, bueno pues estamos recibiendo ayudas para pues volver a reconstruir este. Serán alrededor de dos años los que tengan que transcurrir para que Tochimilco sea el mismo de antes. Hasta el momento se registra un avance del 30% de recuperación en la casa parroquial. Sin embargo, los ciudadanos y la autoridad municipal siguen las recomendaciones de parte del INA a fin de colaborar y avanzar en los trabajos correspondientes. Pues mire, va pausadamente, ¿no? Porque de acuerdo a cómo se va soltando el recurso. Ahorita solamente se ha reconstruido aquí todo alrededor y una parte de la casa, un 30% de la casa parroquial. El templo no, solamente se le siguen haciendo estudios. Pues sí, es un, como dicen los de la UNESCO, es un patrimonio de la humanidad y no cualquier localidad tiene un templo como el que tenemos nosotros. Entonces, pues es muy importante para nosotros que se llevara a cabo esas obras. Entraron al templo, está muy dañado. La verdad, hasta mí está muy dañado. Todavía desconocemos, no sé en qué los podamos apoyar. Lo que nos digan ellos, en lo que pueda uno, pues ahí vamos a estar para apoyar para nuestra parroquia como la conocemos acá en Tochimilco. Cabe mencionar que a pesar del resguardo de este inmueble, se han registrado algunos casos de vandalismo, por lo que el párroco Miguel Campos reitera la invitación a cuidar del inmueble de los tochimilquenses. De hecho, no, pues son brotes, pero son esporádicos, ¿no? O sea, de hecho que el vandalismo que existe no todavía estamos en tranquilidad. Pues de vez en cuando sucede. Sí, sí, sí ha surgido, pero es esporádico, no es de peligro. Gracias por ver el video.